De comates, de comates del municipio de Río Verde, edición dos mil diecisiete, y los Budweiser presentan... ...su sensacional jaripeo baile de fiestas patronales, como ya es toda una tradición, este próximo quince de junio, será testigo de un evento más que no te puedes perder... ...presentando para ti, y externas, lo mejor de lo mejor, el estado de San Luis Potosí, disputándose una bolsa de dinero, para el primero, segundo y tercer lugar... ...primer lugar, seis mil pesotes, pagados por Eduardo Berrones de Tecomates, segundo lugar, cuatro mil pesos pagados por Juan Medina de Tecomates... ...tercer lugar, dos mil pesotes pagados, por Ángel García de Dallas, Texas, para las ternas que participan en esta gran competencia son... ...el gran general, pagado por Alejandro Flores de Tecomates, el ojo de agua, pagado por Cebolla González de Tecomates... ...el jabaní, pagado por Yuyo Padrón de Zalas, Texas, el pescadito, pagado por Tamarindo González de Tecomates... ...san Marcos, pagada por Chalán López de Tecomates, las maglarenas, pagadas por Ramiro Morales de Tecomates... ...Santo Domingo, pagados por Fabián García de Tecomates, Progreso, pagados por Homero Vázquez de La Tapona... ...La Tapona, pagada por Luis González de Tecomates, y Filla de Zaragoza, pagada por Raúl Farías de Tecomates... ...y agárrese compita, porque se han logrado reunir un paquetazo de veintiún montos especiales... ...que estarán dando con todo, porque también se premiará con doscientos dolarotes a la mejor especial... ...pagada por Nacho Martínez de Tecomates... ¡Oigan nomás! Guadalupe Colunga, pagado por Juan Hernández Díaz del Paso de San Antonio... ...Eduardo González, pagado por Gil Rodríguez y Luis de la Torre de La Tapona... ...Ioño Ir Robles, pagado por Ernesto Flores del Potrerito de los Castillos... Pedro Padrón pagado por Mateo García de Tecomates, Paco Suárez pagado por el Luisón de Zalas, Texas, Martín Segura pagado por Gilberto Rubio de San Francisco de la Puebla, Dimas García pagado por Gil Hernández del Sermón, Alfredo Suárez pagado por Miguel Padrón Jr. de Tecomates, Carlos Castillo pagado por Agustín Morales de Tecomates, Misael Galván pagado por Mario Galván de la Tapona, Manuel Lara pagado por Inés Castillo de Tecomates, Joel Hernández pagado por Inés Cadena de Tecomates, Clemente Gallegos pagado por Rufino Galván de la Tapona, Rodrigo García pagado por el Capu de Ciudad Fernández, Andrés Amaya pagado por Tavo González de Tecomates, Gustavo Dómez pagado por Eric García de Zalas, Texas, Ricardo Aguilar pagado por Ciro Pérez de la Tapona, Hermín Medina pagado por Edgar García de Tecomates, Francisco Segura pagado por Rolando García de Tecomates, Jorge Rojas pagado por Elías Tobías de Tecomates, José Zacarías pagado por Francisco Martínez de Tecomates, todo este paquetazo de jinetes, ha sido seleccionado para desafiar a los mejores ejemplares de cada ganadería, Donde también hay un premio de 200 dólares a la mejor ganadería, pagados por Arturo González de Tecomates, la huerta pagada por Aguilar Rodríguez y Luis de la Torre de la Tapona, Rancho Los Mendoza pagados por el Judicial de San José de Gallinas, Rancho El Trébol pagado por Junior Pérez de San José de Gallinas, El Centenario pagado por Richard Nava de San Sebastián, La Niña Blanca pagado por Padrón Construction de San Ángelo, Texas, La Santísima Muerte de Rubén Hernández pagada por Shamira Bárcenas de la Ventilla, Los Despiadados de San José de Gallinas pagado por Eleno y Ricardo Sánchez de Milpitas, La Rosa de Castilla pagada por Pedro Sevillo de los Aramitos, Rancho La Santa Cruz pagada por la Comisión de la Reforma, y Rancho Alegre pagado por Lleberino Samarripa, el de Labor Vieja. Tomo Jueces, Raimundo Torres y El Canelo, pagado por Jairo Zahid Padrón de Zalas, Texas, El puertero es Esteban Hernández pagado por Efraín Padrón y Luis García de Tecomates, Y para todos los chiquitines, las paletas y las papitas de Mr. Fritanga, Pagados por Tony García de Zalas, Texas, y Juan Espinosa de San José de Gallinas, Y para animar el jaripeo, No podía faltar los meros papás de los pollitos, El Popular Chabelo, el Teniente de San Luis, Y el Vampis de San Luis, pagados por los colmeneros de Liberty Texas, Y para amenizar este evento, llegan juntos por primera vez, Jaripeo y Baile, Grupo La Promesa Norteña, Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora, Da igual, da igual, da igual, cada vez hay más temores, Y eso como de otra la es, Y con ellos, Grupo Mercenario, Te vas, no sé por qué, no sé en qué fallé, Y el Grupo Revelación del 2017, Los de las 30 cartas, ¡Sí señor! ¡Grupo Los Ávila! Mira el chico, quedo abandonado, De usted que te fuiste, Muy triste que no, Los Ávila de Mezquití, Quiero que mire, No más sal, Cruza la puerta, El hermoso par de piernas, Coniertas por medias negras, ¡Ya lo sabes! Para tu mayor seguridad habrá estricta vigilancia, Este es un evento completamente gratis, ¡Sí señor! ¡Completamente gratis! Allá te esperamos en Tecomates 2017, Y sus fiestas patronales, La cita, Como cada año, Es el próximo, 15 de junio, ¡Oh!